Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Un tema realmente que yo estoy seguro que les va a sorprender a más de uno. Quisimos además escudriñar, sacarle punta a este tema con el mayor número de datos posibles. Porque aunque resulte irónico, aunque resulte sarcástico, yo les voy a decir algo, esto es en serio lo que les voy a contar hoy y no es un chiste. Resulta que dos de las instituciones más señaladas a nivel internacional por trastocar las democracias en la región, y en el caso de una de ellas a nivel planetario, se unen en un acuerdo en favor de la democracia, entre comillas. ¿Están preparados ustedes para saber qué instituciones están haciendo un acuerdo democrático entre ellas? Pues resulta que la OEA, escucharon bien la OEA de Almagro, la OEA que perpetró un golpe de Estado en Bolivia, sacando al presidente en funciones que era inminente su reelección, Evo Morales. La OEA en manos de Almagro, hace un acuerdo, adivinen con quién, con Facebook. Es decir, una red social que por decirlo menos, ha atentado contra la privacy, contra la privacidad de ciudadanos en todo el mundo, y ha vendido datos de nosotros, de nosotras, a campañas electorales, y ha finalmente, insisto yo con la palabra, trastocado el devenir los resultados electorales en varios países interviniendo. Ahora, la OEA y Facebook ahora se fijan acuerdos electorales, acuerdos en pro de los derechos humanos, supuestamente, al mismo momento que Bolivia en estos momentos rechaza la injerencia de Almagro y clama justicia. Definitivamente, estos tiempos de pandemia han dado para todo. Estos tiempos de pandemia han dado para todo. Soy de los que piensa que esta pandemia, de cierta forma, ha sacado lo peor, en muchos casos, de individuos, de instituciones, de países. Entonces, desgraciadamente, desgraciadamente, esta pandemia me hace recordar un poco el estado de naturaleza que describía Hobbes en el Leviatán, una especie de guerra de todos contra todos. Una especie de guerra de todos contra todos. Y entre, bueno, en esta pandemia nosotros hemos visto que los precios de petróleo cayeron a menos cero, con números negativos, y que los productores de petróleo tuvieron que regalarlo porque ya no le cabía. Es decir, cosas realmente paradójicas las que han sucedido durante esta pandemia que ya lleva más de un año. Les pido, por favor, a cuidarse, a cuidarse mucho, a pensar en los suyos, a pensar en los suyos. Me dicen por aquí que hay un poco de ruido en YouTube. A ver, no sabría qué hacer y qué decir en este caso. Vamos a tratar de cambiar. Estamos en vivo. Esto es lo bueno de los programas en vivo. Vamos a tratar de cambiar los micrófonos, ¿será? A ver si funciona mejor esto. A ver, por aquí. Vamos a ver. Deme un segundo. Estamos en vivo. Esto es lo bueno de el 2.0. Que estamos en casa. Estamos en casa. Y les pido, además, a ustedes, quédense en casa. Quédense en casa. Entonces, les estaba diciendo yo, bueno, a cuidarse. A cuidarse, por favor. A estar atentos en medio de esta pandemia. Porque, además, bueno, dedicamos un programa sobre esto al inicio de la semana. Con esta variante P1, la variante brasileña, las cosas se complican aún todavía más. Vamos a pedirle, por favor, al equipo de producción que vea si en Facebook la conexión está bien. Y me avisan por aquí, por Instagram, que lo tengo a la mano. Dice Marlenis Parra, en esta pandemia ha aflorado lo peor del ser humano. Bueno, las cosas que hemos visto realmente... Ya no cuidar al prójimo. Ya no cuidar a su propia familia. No digo ya no cuidarse a sí mismo. Ya no cuidar a la propia familia. Ya no cuidar a los seres queridos. Ya es una aberración en nombre de una supuesta libertad individual y que nadie va a poner límites. Bueno, es un tema más de mañana, de los viernes filosóficos, que otra cosa. Arnaldo Peralta, mire, nos está saludando nada más y nada menos que desde Júpiter. Dice, saludo de Júpiter, amigo. Doc, un gran abrazo, Arnaldo. Espero que el clima esté bien por allá. Bueno, entonces, la OEA y Facebook, amigos y amigas, resulta que hacen un acuerdo, mientras que el Parlamento de Bolivia aprobó una declaración para rechazar la injerencia en su país del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien cuestionó los procesos judiciales contra la ex dictadora de Bolivia, Janine Áñez. Todo esto, todo esto tiene lugar tras un reciente acuerdo. Me dicen que se escucha bien en Facebook. Muchísimas gracias. Comenzamos entonces con todo. Todo esto tiene lugar tras un reciente acuerdo entre ese organismo y Facebook en cuanto a normas electorales y derechos humanos. Yo lo repito, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Estamos hablando de un acuerdo de la OEA y de Facebook en pro de los derechos humanos y las normas electorales. Esto es Fin de Mundo. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.